Durante su gira por Europa, el cantante Bruce Springsteen se cayó en pleno escenario durante su presentación en Amsterdam. El cantante terminó en el suelo al intentar subir unas escaleras mientras cantaba el tema Gust. De inmediato, el público se alarmó, pues Springsteen se cayó boca arriba y se escuchó muy fuerte el golpe. Los músicos que lo acompañan en el tour se acercaron para brindarle auxilio, pues por unos segundos el cantante no se movió y permaneció en el suelo. Minutos después, Bruce dijo buenas noches a todo el mundo y continuó con su presentación que reunió a más de 30 mil personas. Aunque el cantante no ha mencionado nada sobre el incidente, sus seguidores mencionaron que Bruce Springsteen se encuentra bien, pues una hora después se rompió la playera y enseñó el pecho mientras seguía cantando. En los últimos meses, la gira de Bruce Springsteen ha reunido a miles de fans, incluyendo a famosos como Tom Hanks, Steven Spielberg y Michelle Ibarak-Obama. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.